Para San Luis Potosí la temperatura máxima será de 27 grados centígrados con una mínima de 14. Para el miércoles 28 como máxima con una mínima de 15. Para el jueves 28 grados como máxima con una mínima de 14. Y para el viernes 30 grados como máxima con una mínima de 14 grados centígrados.